¡Hola, doramitas! Con una serie bastante extensa se puede relucir lo simple, pero a su vez lo significativo, dándonos un mensaje que marcará tu forma de percibir la vida y a su vez entreteniéndote con un drama y un misterio que cierra de la mejor forma. ¿Quieres enterarte de qué serie hablo? Pues prepárate para los spoilers. La historia inicia con tres personajes en distintas situaciones. Iniciemos con Sang Tae, quien se encuentra abrumado en su trabajo debido a los ruidos que generan las máquinas. Sang está creando disturbios en su lugar de trabajo y por el hecho de ser autista, recurre a su hermano para que éste venga por él. Tras esto nos presentan a Kang Tae, que es el hermano de Sang y trabaja como enfermero. Y en otra escena podemos apreciar a Moon Jung, que es una hermosa y talentosa escritora de cuentos infantiles. Al día siguiente, Sang Tae le comenta a su hermano que su escritora favorita, Moon Jung, visitará su lugar de trabajo. Moon Jung asista al hospital, ya que debe firmar autógrafos y leer algunos de sus cuentos a los pacientes. Moon se presenta en el escenario y comienza a leer, pero su lectura es interrumpida por un paciente que aparentemente no está bien de la mente. Por suerte, el momento es interrumpido por un trabajador y no es otro que Kang Tae. En otra escena, se revela que Kang Tae se ha quedado sin trabajo, cuestión que pone muy preocupado a éste, ya que debe hacerse cargo de su hermano especial y por otro lado, Moon reserva una habitación en un hotel. Un día después, Kang se dirige a dicho hotel para pedirle a Moon su autógrafo como encargo de su hermano. Después de obtener la firma, Moon Jung entiende que Kang es hermoso y debe ser suyo. Por la noche, Yori, quien es amiga de Kang Tae, se encuentra con éste y le dice que ha localizado un trabajo para él, ya que se enteró de que está desempleado. El trabajo es en un hospital y trabajaría como enfermero. Un emocionado Kang se dispone totalmente a trabajar allí, pero al enterarse que el hospital queda en su lugar de origen, se desanima. En un flashback, se revela cómo su madre ha sido asesinada de forma misteriosa. Lamentablemente, podemos ver que el único testigo de esto era su hermano Sang, pero como éste es autista, solo pudo confesar que la mató una tal mariposa. Dejando pruebas insuficientes para resolver el caso, además de un trauma de por vida. La situación se vuelve más complicada debido a que su única representante era su madre, y como ésta fue asesinada, las autoridades tenían planeado separar a los hermanos y conseguirles familias adoptivas. Los hermanos evidentemente no quieren eso y escapan de su ciudad con el propósito de nunca ser separados. De vuelta al presente, los hermanos deciden volver a donde pertenecen y darle a la vida una segunda oportunidad. Su amigo, Jae Soo, se une a éstos a la aventura, agregando que no solo va él, sino que también Moon Jung, quien está detrás de su príncipe azul. Tiempo después, éstos se encuentran y un extrañado Kang le pregunta el motivo de su presencia allí, a lo que ella le responde con indirectas, muy directas, haciéndole saber que quiere una relación con él. En otra escena, se nos revela que el padre de Moon está internado en el hospital por demencia, y éste se encuentra con el director del mismo, donde hablan acerca de él. En presencia de la enfermera jefe, éste le pide que colabore con el hospital, dando clases de literatura y participando allí con los pacientes. Además, le explica cómo está su padre en cuanto a salud. Por otra parte, éste mismo director le ofrece dinero a Sang, con la intención de pintar la pared principal para remodelar la entrada del hospital. El director reconoce que Sang Tae es muy bueno, pero su verdadera intención es que pinte unas mariposas con el fin de acabar sus traumas. Tiempo después, Moon y Kang coinciden. Ambos se encuentran en el auto mientras hablan de la vida. Moon Jung comenta lo difícil que es todo y cómo los padres a veces son una carga para sus hijos debido a sus enfermedades, o cómo los hijos son ignorados debido a sus condiciones. Kang Tae se siente incómodo al oír esto y sale del auto. Sin embargo, Moon intenta frenarlo revelándole su amor, pero éste la ignora. Al día siguiente, Sang se encontraba en el hospital organizando sus ideas para poder pintar la pared, y de repente Moon Jung hace presencia, cuestión que deja sin palabras a Sang Tae. En la noche, éstos se encuentran juntos y Moon le propone vivir juntos, pero con la condición de firmar un contrato con reglas pautadas. En ese instante, llama a Kang, que le pregunta a Moon por su hermano. Moon responde su pregunta, pero al responderla, le revela algo impactante, y es que en ese lugar es un castillo viejo en la que solían jugar, dándonos la sorpresa de que éstos se conocían desde la infancia. Kang va inmediatamente en busca de su hermano, pero al llegar, éste se niega, alegando que ha firmado un contrato y que debe cumplirlo. Los hermanos se ensarzan en una pelea y lamentablemente no llegan a nada. Kang Tae se marcha sin su hermano, pero al recordar muchos episodios de su niñez, entra en razón. Además, se nos revela, en otro flashback, a la madre de los dos hermanos diciéndole a Kang que es su deber cuidar a su hermano. Molesto por esto, Kang le dice que no es así, y en otra escena, Kang intenta escapar de Sang mientras que éste le sigue. Desafortunadamente, en esta persecución ocurrió una tragedia, y es que Sang cayó a través del hielo cuando estaban jugando. Kang vio la oportunidad de escapar de su hermano, pero al final fue a su rescate. Sorpresivamente, Sang puede escapar de allí y deja a Kang a la deriva. Pensando que era su final, ya estaba a disposición de lo que podría pasarle. Sin embargo, aparece Moon Jung, quien le salvó la vida sacándole de allí también, dándonos otra demostración que éstos se conocían desde antes. De vuelta al presente, un Kang solitario lee las condiciones del contrato de su hermano, Sang, con Moon, donde exigía una camioneta para Kang, es decir, para él. Tras esto, éste se pone sentimental y entiende que debe estar con su hermano siempre. Momentos más tarde, Kang vuelve a la casa en donde reside Sang y se queda con él. Al día siguiente, vemos a un tal Yo Se Un Yae, quien es el representante de Moon. Este le exige irse del pueblo para la ciudad para que pueda seguir escribiendo, pero claramente Moon no quiere. Para suerte de ella, Kang aparece y obliga a Se Un Yae a que deje en paz a Moon. En otra escena, Kang le presta un peluche que le ayudó a él y a su hermano a conciliar el sueño, debido a que él es consciente de que a Moon se le dificulta dormir por las pesadillas. Un día después, Kang vuelve del hospital. Agotado, éste se dirige a la habitación de Sang, donde ve a éste junto a Moon peleando por el mencionado peluche de los sueños. Después de todo esto, Kang se sienta con Moon, ella se disculpa por su actitud y luego se deja caer sobre él, hasta quedarse dormida. Por su parte, Kang la deja dormir y le da el muñeco, muñeco que reparó porque había quedado roto después de su discusión con Sang. Al día siguiente, Sang confronta a su hermano menor en el hospital, esto debido a que había rumores sobre Kang y Moon para una pronta relación. Éste le pregunta a quién prefiere entre los dos, a lo que Kang responde que a él. Sin embargo, éste no confía en su declaración y empieza a llorar, formando disturbios en el hospital. Sang sorprende a todos los presentes allí, ya que, en uno de sus gritos, confiesa que Kang quiso matarlo cuando eran jóvenes. A pesar de todo esto, horas más tarde, los hermanos se reconcilian. Por la noche, una supuesta paciente del hospital se dirige a la casa de Moon, haciéndole una extraña visita sin sentido. Esto hace que Moon piense que su madre no está muerta, dejándola así sin palabras. Kang aparece y la calma, pero nota que su mano está con sangre, cuestión que le preocupa a Moon. Pero lo que más le preocupa aún era el paradero de dicha paciente. Tras demasiada tensión, nuestro protagonista le da un beso a Moon y transforma un momento trágico en uno muy romántico. Por otro lado, el padre de Moon es operado y todo sale bien. Al día siguiente, San Tae está terminando los últimos detalles de la pared, pero como se mencionó antes, el director del hospital le exige mariposas en su obra. Por otro lado, Kang está organizando su escritorio y allí es donde se encuentra un sobre con una mariposa dentro como mensaje. Este conecta los puntos y entiende que pudo haber sido la paciente que se escapó de allá el día anterior. En otra escena, los hermanos se reúnen con el director del hospital a petición de Sang. Sang. Resulta que este está decidido a explicar la muerte de su madre y en su relato, cuenta como una mujer con un pin de mariposa hizo lo peor. Sang cuenta los detalles de esta mariposa, resaltando que la asesina llevaba saco. Al oír esto, Kang le resulta todo muy familiar, ya que él vio una foto de Moon donde posaba con sus padres y su madre era tal cual como describía Sang. ¡Oh, por Dios! Por la noche, podemos ver como el padre de Moon está a punto de morir y como últimas palabras, ésta empieza a confesar lo que sabe de su esposa a la jefa de enfermeras. Nuevamente, en otro flashback, el padre de Moon se entera de que su esposa es la causante de la muerte de una mujer. Sin embargo, a ésta no le importa. En un momento de ira por lo que estaba presenciando, el padre de Moon decide empujar a su esposa desde un primer piso. Éste sabe que no tenía más escapatorias, por lo que decide esconder a su esposa. Al día siguiente, la pared está lista y todos los presentes felicitan a Sang por su obra de arte. Sin embargo, la pared poseía una peculiar mariposa y mientras todos están felices, Sang se encuentra horrorizado. Éste confiesa que él no hizo la mariposa, causando confusión en todos. Además, revela que esa misma mariposa fue la que mató a su madre. Una Moon Jung con lágrimas descifra todo y comprende que es su madre la verdadera asesina, ya que ésta vestía de saco con esa misma mariposa como accesorio. Minutos más tarde, Kang revisa las cámaras junto al director y ambos se sorprenden al ver a la persona que pintó la mariposa, que no es otra que la jefa de enfermeras. Kang entra en una investigación profunda en su cabeza y descifra que ésta es la mamá de Moon. Ya todos lo sabíamos, menos él. En otra escena, podemos ver cómo la misma jefa de enfermeras, la madre de Moon, secuestra a Sang. Kang intenta salvarlo, pero antes de que pueda hacer algo, la madre de Moon le da una explicación por la cual mató a su madre. Y es la siguiente. Resulta que ésta quería tomar su rol de mamá, ya que según sus argumentos, ella quería robarle a su hija. Kang censarse en una pelea con la madre de Moon, pero tras muchos forcejeos, nuestro protagonista resulta herido. Al segundo, Moon hace presencia, sin embargo, sus actos no son de mucha ayuda. Por suerte, Santae actúa rápido y noquea a la asesina de su madre, salvándose a su hermano y a su cuñada. Minutos después, llegan las autoridades y arrestan a la madre de Moon, quien además confiesa que tuvo como cómplice a una paciente. Después de todo eso, Moon siente culpa y se niega a estar con Kang, pero éste le hace cambiar de opinión, revelándole que también la ama. De aquí en adelante, todo se torna para bien. Resulta que Sang y Moon sacaron un libro en colaboración, y para celebrar, todos fueron de viaje en la camioneta de Kang, camioneta que tanto deseaba y que Moon compró cumpliendo con su palabra. En la última escena, podemos ver cómo Santae le exige a su hermano independencia, pues quiere ir tras sus sueños y comenzar una vida nueva. Por su parte, Kang acepta con un profundo dolor, pero lo hace porque conoce que esto será para su bien, así que terminan despidiéndose y se alejan, pero a su vez, con este acto, se vuelven más unidos. Y así termina la serie. La realidad de todo esto es que el amor y la unión puede resolver cada caso, desde el misterio, el drama y cada punto difícil que uno pueda percibir como imposible. Y cuando la familia se ama de verdad, no hay unión que sea más fuerte. Por favor, ayúdame con un like, comenta tu parte favorita, suscríbete y activa las notificaciones. Tengo unos saluditos pendientes para Ali Velázquez, Esther Dorcín y para Boron by Katie McGrath. ¡Uf, qué nombre tan difícil! ¡Hasta la próxima!